...más de tres años sin fórmulas de juicio. Entonces no respeta, Estados Unidos no respeta los derechos humanos, ni su propio ciudadano, menos los de extranjeros. ¿Habrá posibilidad alguna de que la misma población estadounidense frente a esto manifieste algún tipo de conducta rebelde frente a lo que han sido estas políticas? Ahí está la expresión de Jimmy Carter, pero bueno, más allá de eso, no se han observado tal vez las movilizaciones que uno esperaría en un país donde, bueno, alguna persona o grupos de personas puedan sentirse invadidos en su privacidad. Bueno, acuérdate que Estados Unidos es el país que más controla los medios de comunicación. Generalmente esas informaciones no aparecen en los medios de comunicación. Y eso forma parte de la desinformación que tiene el pueblo estadounidense. Eso influye mucho. Además, la reacción del pueblo estadounidense va por lo económico. Fíjate que tenemos una crisis del capitalismo mundial. Estados Unidos aumenta la pobreza. Hay más de 45 millones de pobres en Estados Unidos, de los cuales 15 mil millones son niños. El desempleo va aumentando. La crisis del capitalismo actualmente es mundial. Porque incluso el informe económico del año pasado indica que los países subdesarrollados, como nosotros en América Latina, hemos tenido un desempeño económico mejor que los países desarrollados. Es una crisis del sistema capitalista de los países desarrollados que ya no funciona, donde hay una deuda externa mundial impagable, porque se quiere pagar deuda con más deuda. Y es una crisis tanto económica, política y social. Y eso es la gravedad que puede perfectamente en un mundo, en esta situación, llegar a un conflicto de guerra que tampoco va a solucionar el problema, que es lo más grave. Claro. Fíjense que ya cayendo en nuestra región, en Latinoamérica, ha habido una noticia, se ha presentado una noticia, también importante y que va en relación a todo esto. Ha denunciado el presidente Rafael Correa, presidente de Ecuador, bueno, prácticas que van en contra de la soberanía de su país, a través de la violación de algunos instrumentos tecnológicos. Le fue hackeada su cuenta en Twitter. Y una serie de denuncias que ha presentado el presidente Correa, a quien de inmediato vamos a escuchar para comentarlo con el doctor Saltrón. Lo que sí le puedo verificar, porque obtuvimos la información, es que todas nuestras cuentas de correos han sido hackeadas, de nuestros teléfonos intervenidos, nos pasó una fuente que participó en estas operaciones, toda esa información, pero eran como núcleos diseminados, ni él mismo sabe dónde estaba el centro. Seguimos investigando para ver quién dirigió este espionaje masivo, que es diferente al de Snowden, no es de Estados Unidos, pero se espió al gobierno de Santos, al gobierno ecuatoriano, al gobierno venezolano, al gobierno argentino, y tenemos ahí las pruebas, o sea, esto no es que estamos sospechando, no, no, nos pasaron los mails, todos nuestros mensajes, etc. Hemos sido espiados permanentemente. Bueno, grave realmente lo que denuncia el presidente Correa, algunos podrían no sorprenderle, pero el hecho de ya constatarlo a través de algunas pruebas, que probablemente salgan en cualquier momento a la luz pública, ya revela una situación de alta gravedad, ¿no? Los mismos gobiernos, aliados y no aliados del gobierno de Estados Unidos, estén siendo directamente, digamos, supervisados por esta política de espionaje de Estados Unidos. Sí, bueno, pero eso te digo, la situación es grave, ninguna persona puede tener seguridad de la información. Así lo dijo, por ejemplo, Putin, ¿no? Putin dijo, bueno, vamos a tener que volver entonces a la máquina de escribir. ¿Por qué toda esta conexión a Internet, de este mundo globalizado, a través de Internet, está intervenida? Ya está demostrado que Estados Unidos, que es la agencia de seguridad nacional, interviene a Facebook, a Google y a todas esas empresas y lo hacen con plenitud y lo dicen, lo reconocen. Pues es lo que estoy diciendo. Es un problema de que ellos están por encima del resto de los países. Ahora, alguien podría inocentemente tal vez preguntarse por qué también el espionaje contra gobiernos que son aliados de Estados Unidos, en el caso de nuestra región, por ejemplo, el caso de Colombia. Bueno, porque ahí también está la información económica, ahí te enteras tú de todas las acciones que hacen los ciudadanos del mundo y con esa información tú puedes chantajear, tú puedes buscar la manera de cómo influir y cómo sacarle provecho a esa información. Entonces, por eso es que ellos tienen acceso a todas y quieren tener la vida de todos los ciudadanos del mundo para tenerlos controlados y para poderlos chantajear. Fíjense, vamos a seguir revisando aquí informaciones que publica...